¿Qué tal mis criollísimos amigos? Bienvenidos a Personajes, el podcast dedicado a la vida y obra de grandes personalidades que han dejado una huella en la historia. En este episodio celebramos la vida y obra de un inolvidable cantante de música llanera que ha dejado una huella imborrable en la cultura venezolana y más allá. En este episodio nos sumergiremos en la historia de este icónico artista, sus humildes orígenes y cómo su talento y perseverancia lo llevaron a la cima del éxito, la magia detrás de sus notas musicales que componen el alma de nuestra tierra. Urguemos en la vida del ruiseñor de los llanos, Teo Galintes. Caminemos sin pensar que hay en el mundo tanta amargura y dolor y en un solo corazón unir nuestro amor profundo. Dame tu amor para saber que en esta vida hay algo bueno. Dame tu amor para calmar con tu pasión la que sé que tengo. Dame tus besos y caminemos sin pensar que hay en el mundo tanta amargura y dolor y en un solo corazón unir nuestro amor profundo. Seremos uno guardia dura y lejanía y mientras vivas tus ansias serán las mías. Porque mi amor será como un madrigal, donde te pueda entregar por siempre dicha y caldor. Seremos uno guardia dura y lejanía y mientras vivas tus ansias serán las mías. Porque mi amor será como un madrigal, donde te pueda entregar por siempre dicha y caldor. Teófilo Antonio Galíndez Cordero, mejor conocido como Teo Galíndez, nació en Tinaquillo, Estado Cogedes, Venezuela, el 12 de octubre de 1958. Su infancia transcurrió en el caserío El Javillo, donde aprendió la importancia de la humildad y el amor. En el seno de una numerosa familia de músicos, su padre, don Teófilo Galíndez, era ejecutante del violín y junto a sus hermanos lo llevaban de serenatas navideñas por los poblados cercanos. En este ambiente musical y rural, Teo comenzó a descubrir su pasión por la música llanera. Gracias al apoyo de su hermano Reyes Galíndez, presidente del Festival Llanero Campesino de Oro, fue llenando su ser de experiencias que lo impulsaron a tomar la decisión de dedicarse a la música llanera como profesión. A los 13 años de edad, Teo se mudó a la ciudad de Caracas, donde trabajó en diferentes áreas, pero su verdadera pasión era la música. Fue en La Pureña, una conocida cervecería caraqueña, donde se presentaban valores del folclor llanero, a donde Teo se escapaba de la vida universitaria. Allí conoció al maestro José Romero Bello, quien lo ayudó a estar cerca de los artistas. Yo era cajero de un baño, pero desde muy jovencito, bueno, yo me vine a Caracas a los 13, 14 años, ¿verdad? Tenía 14 más o menos cuando me vine a Caracas. Desde muy joven, a mí me gustó la música. Y cuando fui cajero allá en San Carlos Cogedes, los viernes cuando trancaba mi caja, iba a trancar a un club llamado El Club Apure en Valencia, de un inglés que se llamaba George Pérez. ¿Va a ir ese usted? Hijo de un inglés con una criolla. Entonces le pusieron el nombre del viejo, pero el apellido criolla, George Pérez. Y los sábados me iba a La Mulera. ¿Alguno de ustedes ha ido a La Mulera en Maracay? Bueno, La Mulera es un sitio donde mandaba Gómez. Y de eso lo convirtieron en un sitio de recreación. Y el dueño de ese local llamado Egidio, un español, yo iba y le decía, maestro, ¿será que usted me da chancecito de cantar? Por aquí me decía, estamos completos de artistas. Pero ponte a trabajar de mesero. Vas a ganar plata que yo te voy a pagar. Y la propina. Yo decía, está verdad, ¿eh? Me ponía mi camisa blanca, mi lacito. Por cierto, aplauso para los misioneros. Es una profesión muy digna. Bueno, pero lo que yo andaba buscando que algún día me llamara a cantar. Cada sábado a las 7 de la noche estaba yo ahí como un clavel trabajando. Un sábado a las 11 de la noche me dijo, ¿será que te cantas una? O sea que los españoles utilizan muchas palabras grotescas. Dijo, el desgraciado que cantas no ha llegado. Cántate una. Me subí y le dije al maestro del arpa, se llama José Luis Rodríguez, por cierto. Maestro, arranque ahí con fiesta en el orce. Arrancó. 19 de marzo. Cuando voy por la mitad de la canción, una señora me entrega una servilleta dobladita, ¿no? Le dije yo a José, le dije, me pidieron una canción de aquí pa'lante. Cuando abro la servilleta, ¿tú sabes lo que decía? ¿Qué pasó con los tequeños en la mesa 22? Teo lanzó su primera producción discográfica titulada El Ladrón Enamorado, obteniendo el premio Revelación del Año y sonando en todas las emisoras de radio del país. A partir de allí, su carrera despegó. Participó en diferentes festivales, ganando importantes premios en Venezuela y Colombia, incluyendo El Florentino de Oro y La Voz Internacional del Táchira. Con su producción Yoviznas de Amor, Teo consolidó su carrera con éxitos como Dame tu amor y Dos Mujeres en Mi Vida, dejando una huella especial en el público que lo quiere. Dos mujeres en mi vida. A una no puedo dejarla, le guardo. La otra es un vendaval de caricias y de besos y esa forma de quererme que me deja sin aliento. Dos mujeres en mi vida. A una no puedo dejarla, le guardo mucho respeto. La otra es un vendaval de caricias y de besos que me dejan. Las dos tienen en su haber ejemplar comportamiento. Por belleza no hay apuro. Las dos son un monumento. Cuando quieren parrandear, van conmigo, por supuesto, y lo mejor de las dos. Venezolana cien por ciento. Mis hijos y mi mujer todo el tiempo están contentos. Dicen que yo soy el padre, mejor de todos los tiempos. Pero al verme con la otra, no quiero dejar de amarla ni por un solo momento. ¡Que vivan las mujeres! También ha llevado su folclor nacional a otros países como Colombia, España, Ecuador, Jamaica, Estados Unidos, Chile y Japón. Siempre llevando por delante el orgullo de ser venezolano. Mi querida Venezuela, no importa donde estemos, no importa para donde nos vayamos, Jaime, nunca olvidemos que somos venezolanos. Y a Venezuela, carajo. Teo es uno de los artistas venezolanos más cotizados hoy en día. Es padre de cinco hijos. Hablar de Teo Galíndez es hablar de humildad y esfuerzo. Características que lo han llevado a ser uno de los artistas más admirados en el país. Nos inspira su dedicación y su pasión por la música llanera. Llevando nuestra cultura a todas partes del mundo y cosechando cada vez más éxitos para seguir adelante. Su historia es un ejemplo de perseverancia y determinación. Y nos recuerda que con esfuerzo y amor por lo que hacemos, podemos alcanzar nuestros sueños. Como dijo una vez Teo Galíndez, La música es mi vida, es mi pasión, es mi todo. Y así lo ha demostrado a lo largo de su carrera. Queridos oyentes, espero que hayan disfrutado este episodio de Personajes, dedicado a Teo Galíndez, el ruiseñor de la llanura. Si desean conocer más sobre la vida y obra de grandes personalidades, no olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ningún episodio. Hasta la próxima edición de Personajes. Si mi caballo bebiera lo que bebemos la gente, me acompañaría esta noche a unos tragos de aguardiente. Él lloraría por su yegua y yo lamentablemente, lloraría por la mujer que me dejó para siempre. Pero mi caballo sabe que su noble y fiel jinete está sufriendo por alguien con un guayabo latente. El hincha ya apura el paso, debe ser porque presiente. Y me hace falta los brazos, de la que tengo pendiente. La que parte en mil pedazos, un corazón inocente. En el barrio de mi pueblo hay un bar que es de un pariente. Amarré mi caballito en un árbol que hay al frente. Agua y paca para él, sin importar lo que cueste. Para mí una cervecita, pero que no esté caliente. Y el transmafria más pedía con un guayabo inclemente.